Bienvenidos a Dream Music Escuela. Mi nombre es Carlos, y el día de hoy quiero enseñarte a descargar e imprimir un plano a tamaño real de una guitarra eléctrica modelo PRS, y lo mejor de todo con una impresora común y corriente. Así que si te gusta la idea suscríbete, y empecemos. El primer paso que debemos realizar, es abrir tu navegador de confianza y pegar el enlace que te dejaré en la descripción de este vídeo, y también en el primer comentario. Una vez hecho esto, le damos a la tecla, Enter, y nos llevará directamente al archivo del plano en formato PDF. Para poder descargarlo, solamente debemos hacer clic en el botón de Descargar, el cual se encuentra en la parte superior derecha. El archivo es muy liviano, así que se bajará en tan solo segundos. Posteriormente, vamos a abrir la carpeta de Descargas, o el lugar donde se haya descargado el archivo, y lo vamos a abrir haciendo doble clic sobre él. A continuación, vamos a proceder a imprimirlo en tamaño real. Para ello, vamos a ir a la parte superior izquierda y vamos a dar clic en el lugar donde dice, Archivo. Posteriormente, daremos clic en la opción, Imprimir. A continuación, en la mayoría de impresoras aparecerá el siguiente recuadro o uno similar. En esta ventana debemos marcar la opción que dice, Poster, y también la opción, Marcas de corte. Posteriormente, se debe escribir 5 milímetros en la casilla que dice, Superposición. Terminada esta parte, vamos a dar clic en el botón, Configuración de página, y a continuación, elegir las opciones, Tamaño carta, y también, Hojas sin márgenes. Esta configuración nos permitirá imprimir el plano en varias partes sin perder el tamaño real. Para finalizar, solo falta hacer clic en la opción que dice, Propiedades de la impresora, y seleccionar una calidad de impresión de, Alta calidad. En este caso, vamos a elegir la opción de calidad tipo foto, y le daremos a la opción, Imprimir. Una vez se tienen todas las partes impresas, se procede a armarlas a manera de rompecabezas, fijándose en el modelo original del plano para darle la forma. Con esto hemos llegado al final de este vídeo y espero este episodio haya sido de tu agrado. No olvides suscribirte y dejar tu like para apoyarme y poder seguir subiendo el mejor contenido con la mejor calidad. Hasta la próxima.